El Gigomafla después de este centro de Nieder la puñe adentro para el 2 a 1 el Gigomafla después de este centro de Nieder la puñe adentro para el 2 a 1 a pesar del esfuerzo de Franco Y el 3 a 1 que golazo del 1 a pesar del esfuerzo de Franco Y el 3 a 1 que golazo del 1 a pesar del esfuerzo de Franco Y el 3 a 1 que golazo del 1 Quien se esta buscando a Francisco por honda a por honda salio larguero Hugo Schubert, ahí le pegó fuerte de caramola Aquí puede ser, le va a pegar ganas sobre la marca Máfla ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Máfla! ¡Gol! Que se está buscando a Francisco por onda, por onda Salió el arquero Hugo Tuberga y le pegó fuerte de caramola Aquí puede ser, le va a pegar ganas sobre la marca Máfla ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Máfla! ¡Gol! ¡Ricard y Escobar! Está metiendo a central el que lo amafla ¡Viene Máfla al marco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ricard y Escobar! Está metiendo a central el que lo amafla ¡Viene Máfla al marco! ¡Gol! Jugadas del partido y la intervención de Gita, magistral Y aquí llega Máfla Para hacer uno de los goles históricos Eso no es un gol, es un poema el que acaba de... Jugadas del partido y la intervención de Gita, magistral Y aquí llega Máfla Para hacer uno de los goles históricos Eso no es un gol, es un poema el que acaba de... En esta oportunidad fue Edinson Alguigo Máfla Con este golazo a René Que lo metió con pelota y todo al fondo sobre el primer palo ¿Qué jugador es Máfla? Pegándole esa pelota... ...Cali se disputaba con intensidad El goleador Vallecaucano Edinson Máfla con la fórmula del tiro libre Le dio la ventaja... Así lo narró el que usted es consagrado Está dominando la rápida venda por la derecha Víctor Bonilla, penalti Hay penalti de Iván Córdoba Sobre Víctor Bonilla Penalti a favor del cuadro deportivo Cali Se prepara Víctor Máfla Le viene a hablar algo a Aristizábal Él no oye, está sordo Está mudo, pero no ciego Listo para pegarle el Guigo Máfla Para cobrar el tiro, penalti Ahí está el referí indicándole a todo el mundo que se ponga a la 9-15 Hay gente que se pone de espalda a la cancha Ahí va, eso va a entro Eso tiene que ir a entro, Guigo Máfla Ya se retira para eso todo el mundo Se prepara Guigo Máfla para cobrar el tiro, penalti Ya se ordena el cobro Pierna izquierda, le pega el marco ¡Gol! ¡Gol! ¡Del deportivo, cari, 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 cari! ¡Cari, cari, 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 cari! ¡Cari, cari, 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 cari! ¡Gol! 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 Del Máfla, Insolar, Casif. Orwell, Productivo, Penalti Por el튼 Diento de Oro de Arrimienda ¡Exactamente! ¡Cinco minutos de la primera parte! ¡No, Rene! ¡Rene, Rene! ¡Ya no hay tiempo de llorar el balón! ¡Duerme en la red! ¡Marcador en Cali! ¡Deportivo Cali 1 Nacional 1! Con potencia, con potencia, con ubicación, llega Mapla a la pelota para decretar el inapelable 1 a 1 con que las cosas vuelven a como arrancaron. ¡Suscríbete al canal! ...que ha ganado todos sus partidos de los cuatro jugados. Aquí está el de Guigo Mafla, el segundo, la cuenta dos goles... ...balón para mandarlo al fondo de la red. Un juvenil que promete bastante. Luego viene el segundo gol del Cali. Esto fue en el segundo tiempo, cuando el Cali arrolla Nacional. Tuvo diez minutos de fantasía, de buen manera... ...pero vendría el golazo del Guigo Mafla. Definió muy bien el Mafla, ¿no? Balón por la izquierda, la pelota lo recupera en la mitad de la cancha. Castilleto, la tira para la rica, le dedica la habilita a Mafla y Mafla... ...sin ningún problema. Se auto habilita y mete la pelota de Zurda abajo, donde no pudo llegar Kuberki. Le hizo el ocho a Pérez. ...a trénero nacional en campo del Olímpico, Bascual Guerrero, con un muy buen ingreso de público. El regreso del Guigo Mafla y Betancur para los goles del equipo verdiblanco. El primero en esta falda que le cometen al inquieto Arley. El cobro de Guigo Mafla y golazo. El segundo que nace también en una pelota quieta tras esta excepcional jugada de Bonilla. Falta pena máxima. ...y cobro del Guigo Mafla para el segundo tanto de Deportivo Cali en el primer tiempo ante Atlético Nacional. ...y lo cobro otra vez Mafla, dos a cero. ...y la jugada es en el otro sector. Guigo Mafla va a cobrar. Están las que deben buscar Edith. Estas faltas ahí frente al arco de Milton Patiño. Cobra el Cali que reacciona en el segundo tiempo. 27 minutos, se la parte Fidel para el cobro. Guigo Mafla llega también Pelusa Pérez, la barrera es de Utrida. Cuatro hombres llegan a conformarla por parte del cuadro de Erdogan de Antioquia. Pelusa de derecha, Guigo de Zurda, ubica Patiño. Se ha gastado bajo los tres postes. Cobra, Guigo revienta en la barrera. ¡Vuelve Guigo, pierde zurda y dispara a la barra del fondo! ¡Vuelve Guigo, pierde zurda y dispara a la barra del fondo! El Gigo Mafla sobre 3, sobre 20 A veces el Deportivo Cali buscando con el Gigo Mafla el remate y bien ubicado Calero El 1 por 1 El 1 por 1 A veces el Deportivo Cali buscando con el Gigo Mafla el remate y bien ubicado Calero El 1 por 1 El 1 por 1 A veces el Deportivo Cali buscando con el Gigo Mafla el remate y bien ubicado Calero El 1 por 1 El 1 por 1 El 1 por 1